Está la gente del noticiero de TV Fuego que nos vinieron a entrevistar hoy en el día de la radio un poco para contar qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos. Y bueno, no, nada, eso quería contarlo porque en la radio no se ve, pero están. Hoy iniciábamos el programa hablando acerca de lo que significa para nosotras la radio y la radio para nosotras es una forma de vida. Uno nunca deja de estar pensando ni en el periodismo, ni en la radio, ni lo que vas a hacer al día siguiente. Y por suerte este producto que es nuestro, que lo hacemos con Gaby Bercier y que tenemos gente que trabaja con nosotros, con nosotras en realidad, lo hacemos con mucho sacrificio y bueno, tratamos de sostenerlo en el tiempo, pero para nosotras siempre el balance es positivo pese a que tenemos días mejores, días peores, días en que tenemos más ánimo, días en que, bueno, que nos afecta la vida, la vida personal, la vida profesional, la vida política, si se quiere también nos afecta, pero siempre es positivo poder hacer lo que uno en el fondo ama y que es justamente hacer radio. Cuando empezamos no sabíamos ni nos reconocíamos nosotras como feministas y sin embargo con el correr del tiempo nos dimos cuenta que todas esas cosas que nos parecían raras, que nos molestaban, que nos incomodaban, que sabíamos que había muchas mujeres mayores, menores, más grandes, más chicas, de diferentes clases sociales y que nos molestaban y que tenían que ver con hechos de violencia, con abusos sexuales, con acoso callejero, bueno, con un sinnúmero de situaciones, a nosotras nos molestaban tanto como a ellas y nosotras encontramos que eso podíamos reflejarlo y podíamos de alguna manera darle voz a esas mujeres y a esas personas y a esos grupos minoritarios que muchas veces no eran tenidos en cuenta, te estoy hablando, hace seis años atrás. El 2015 para nosotras marcó un antes y un después, ¿no? Con el Ni Una Menos, con todo lo que fue la movida Ni Una Menos y luego, bueno, con lo que fue sucediendo a lo largo de los años y el avance en cuanto a lo que fue ganar derechos y que tiene que ver con los derechos de las mujeres, de las niñas y de las adolescentes concretamente. Así que creo que esa es la esencia de Tarde Pero Seguro, poder sostener esa mirada, sí, feminista, más feminista para algunas, más feminista o menos feminista para otras, pero con la convicción plena de que este es nuestro lugar de militancia. Para nosotras este es el lugar donde elegimos militar el feminismo y militar justamente todas las cuestiones que tienen que ver con el género. Sí, muy bien, con alegría, con la misma magia, palabras que nunca se dijeron en relación a la radio. Me parece que con más aplomo por ahí, en mi caso, pero siempre con muchas ganas de hacer lo que hago, lo que hacemos desde Tarde Pero Seguro, que es lo que nos gusta básicamente y siempre creyendo que ocupamos un lugar para transmitir lo que pasa en la ciudad, en la provincia, tal vez desde una visión y desde una mirada diferente. Yo creo que es una mirada original, tan propia como somos cada uno de los integrantes de Tarde Pero Seguro. Así que eso, con alegría. La única presión que tenemos nosotras es nuestra propia autoexigencia, diría, básicamente. Esa es nuestra propia presión, que no se convierte en competencia porque si no, no podría ser un equipo de trabajo y la radio es equipo, básicamente. Pero yo sí siento que a veces nuestras opiniones son juzgadas muy velozmente, digamos, o muy livianamente, ¿no? Y a veces sin saber que este trabajo, aunque sean tres horas de aire, lleva mucho trabajo previo, mucho trabajo durante, mucho trabajo después del programa, no solo en la cuestión de los contenidos periodísticos, sino toda, digamos, una estructura que mantiene este programa. Y en estos años, ¿cómo fuiste viviendo el crecimiento del programa? Siempre con mucha ilusión. Yo de verdad lo digo, auténticamente lo digo. Yo soy una luchadora y una laburadora y no... Y a veces uno quiere bajar los brazos y tenés la responsabilidad de un equipo y tengo la mirada de Lore y el cariño de Lore porque si no sería muy difícil. Así que yo siempre lo viví con alegría, con ilusión. Nunca me bajoneé para decir no quiero hacer más tarde proseguro. No, eso todavía no me pasó. Tal vez me pase en algún tiempo, no lo sé. Pero con estas características y estas ganas es que pudimos sostener estos seis años que no fueron nada fáciles, sobre todo desde la cuestión económica, financiera, sostener un programa independiente, es difícil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!